Bueno, agradecer y bueno, muy contento, por más por la victoria, pero bueno, salió los goles y venimos trabajando para eso. En la previa se trabajaba buscando justamente eso, los tres puntos. ¿Te esperaba un partido así? Mirá, tenemos un gran equipo, creo que no me sorprende, pero está, lo trabajamos para eso. La semana pasada te tocó ser suplente, esta vez titular. ¿Qué le dijo el técnico antes de arrancar? Y bueno, él tiene confianza en mí, pero lo que pasa es que no puede estar todos los días en la práctica y es eso, siempre me dice. Por tema de trabajo no soy titular muchas veces.